La Típica Orquesta ¿Qué tiene de atípica esta orquesta? Bueno, varias cosas tiene de atípica. Primero que no es una orquesta que se marca dentro de una estructura o un formato convencional, digamos. Es una orquesta que nace de un grupo de teatro comunitario. Es una orquesta formada por vecinos músicos y no tan músicos, decimos nosotros. A los que se dedican más a la música y a los que no tanto. Es atípica por su conformación tímbrica, por sus instrumentos. Es atípica porque es una orquesta que además de hacer música, hace teatro. Porque los músicos actúan en escenas, son personajes, son conscientes de que no solamente están sonando, sino que también se los está viendo. Y en las propuestas de la típica suceden cosas teatrales también, además de musicales. Es atípica por el tipo de música, el repertorio, que es absolutamente variado e inesperado, hasta te diría, de un tema a otro. Porque vamos de una punta a la otra, no hay un estilo que nosotros hagamos de música, sino que un poco de todo. Se enmarca en el proyecto comunitario del Teatro Catalina, ¿no? Sí, exacto. Es importante destacarlo, ¿no? ¿Cómo funciona comunitariamente una orquesta? Una orquesta comunitaria, a ver, tiene que ver, creo yo, con su nacimiento, además del funcionamiento después. La orquesta nació con una especie de convocatoria desde el grupo de teatro a músicos y no tan músicos, a vecinos y no tan vecinos, en donde, bueno, se proponía tocar un instrumento, poder cantar, tener cierta afinidad con la música, y nos encontramos, no sé, eran más de 100 personas en un círculo de sillas, así gigante, y bueno, vos que tocabas, ¿cómo te llamás? Vos que tocabas, ¿cómo te llamás? Y con los que llegaron y con los que tocaban se armó la orquesta. O sea, no hubo una convocatoria, bueno, necesitamos tantas guitarras, necesitamos un bajo, sino que con lo que llegó se armó y a partir de ahí nació. Y es comunitaria porque hay de todo, además de que pertenece al grupo de teatro comunitario. Somos vecinos que tocamos instrumentos, que cantamos, y pueden ser profesionales y pueden no ser profesionales. La mayoría trabajamos de otra cosa. Sí, también lo comunitario tiene que ver con esto de trabajar todos en todo lo que sea necesario para que el espacio esté, para que el espacio se sostenga, para que la función se pueda hacer. Para eso hay una instancia y hay un trabajo en grupo importante que no se ve en el escenario, pero sí que está detrás de eso. Hay una producción, hay una escenografía, hay un vestuario, una realización de tarimas, hay un armado de sonido que hasta lo hacen los mismos músicos, el armado de sonido, porque es muy grande, bajo la dirección y una organización de un sonidista. Pero todo lo que sea necesario hacer para que la función se haga, lo hacemos entre todos. Y eso tiene que ver con este espíritu comunitario. Y somos conscientes de que estamos en un espacio que es propio, que es nuestro, que se sostiene con mucho esfuerzo y eso también es parte de esto de ser comunitario. Sí, el sentido de pertenencia, digamos. O sea, uno pertenece a ese lugar y si vos no limpiás el vaso que dejaste, va a tener que hacer lo otro. Es como una convivencia gigante entre mucha gente. Y esto, el mantenimiento desde la limpieza o armar una tarima, pegar alfombra en los camarines, hay gente que trabaja específicamente de eso en el galpón, pero se mantiene entre todos. O sea, uno llega y no se sienta a tocar, sino que uno llega, arma tarima, se tira sonido, se hace el mate, el que no puede cargar peso trae, digo, cada uno tiene su tarea y eso es comunitario. De hecho, varios de los artistas participaron de otras obras del grupo Catalina, ¿no? Por ejemplo, me contabas vos del fulgor argentino, varios de los músicos, ¿no? Sí, sí, permanentemente, digamos. Como la orquesta está dentro de un proyecto un poco más grande, que es el grupo de teatro Catalina Sur, el grupo de teatro tiene muchas producciones, permanentemente, hay producciones de... En este momento, bueno, tenemos un espectáculo de títeres, la música se grabó con músicos del grupo y se hizo. Está el fulgor argentino, donde ahí son 100 actores en escena, hay una orquesta en vivo, pero músicos de la orquesta tocan y actúan en el fulgor. Hay un espectáculo de niños también, en donde algunos participamos en la coordinación o en colaboración con la parte musical del espectáculo de niños. Entonces, como que todos están en varios proyectos a la vez, o la mayoría. Y como es un proyecto que no se termina, porque no es que, bueno, ahora hacemos función, terminamos, hicimos una producción. Somos un elenco estable, un grupo estable, y donde permanentemente se está pensando cosas nuevas, inventando cosas, proponiendo cosas, entonces, de repente, bueno, uno está en un momento de su vida que puede ir más al teatro, o puede ir más veces, o se puede meter en más proyectos, en más funciones, y a veces le cambia la situación personal, no puede ir tanto, estará en menos, o no está. Hay compañeros que este año no están, vuelven al año siguiente, hay una circulación. Bien. ¿Y cuál es la propuesta con la que se puede encontrar el público, concretamente, con esta obra que están presentando, todos los viernes, hasta el 14 de junio, no? De julio. De julio. Hasta el 14 de julio. En este momento está la típica en concierto, y se van a encontrar con un espectáculo muy ecléctico, con humor, mucho humor, siempre es lo que nos mueve, y con música variada. Una, no sé, gran nivel de improvisación, ¿no? También. Ah, no sé si gran nivel de improvisación en la actuación. En la actuación, sí. Quizás sí. Que es una improvisación relativa, porque es un ejercicio que nosotros hacemos siempre, históricamente, de esto que te decía, de ser conscientes que están en el escenario, y es el nivel de improvisación que tiene el actor frente a una escena o frente a una situación. Que es relativa a la improvisación, porque después de un determinado entrenamiento, cuando uno va encontrando el código, se transforma en algo que sí, tiene determinados límites, y dentro de esos límites se improvisa un poco. Pero también hay, bueno, hay mucho trabajo y ensayo fino, porque somos muchos. Sí, donde se filtran cosas que sirven y cosas que no, o que va más allá y distrae la escena principal, y entonces, bueno, hay que regular. Para eso está la dirección afuera, mirando. Mirando. Y recortando. Y recortando. Pero bueno, van a encontrar mucha música, muy variada. Yo creo que la gente se va muy feliz. Sí, es como una fiesta. Es recomendable para la salud espiritual. Y la gente sale feliz de eso. Hay mucha música, mucha música. Suceden muchas cosas en el escenario, aparte de la música. Hay, tenemos niñas, nuestras niñas que tienen sus escenas, tienen su canción también. Bueno, se van a divertir. Como decía María, hay mucho humor. Sí. Es para llegar y querer salir bailando. O sea, la gente te dice que se va contenta y con ganas de salir bailando, y con ganas de tocar. Hay mucha gente que nos ha dicho, ¿y cómo hacemos para estar acá? Y bueno, nosotros tenemos varias formas de ofrecerle el acercamiento al grupo de teatro y a la música. Muy interesante eso de que son más de 50 músicos, ¿no? Sí. En el escenario. Y lo que contabas antes de que muchos de ellos no son músicos profesionales. No, la mayoría. La mayoría. Ah, bien. La mayoría. Pero, bueno, tienen su espacio ahí. Nosotros trabajamos, como te decía, es permanente el trabajo. Entonces hay un entrenamiento. Hay un entrenamiento y hay una dedicación y hay una intención de que los espectáculos sean de calidad. O sea, no porque somos vecinos, bueno, a ver qué tocan los vecinitos. No. La intención y por eso el grupo de Teatro Catalina Sur es lo que es y tiene, digo, el reconocimiento que tiene, porque se trabaja con exigencia profesional, sin ser profesionales. Pero, bueno, digo, más allá de que por ahí después no se dediquen, el ensayo, el trabajo sobre la obra o sobre la partitura o sobre la música es como, es minucioso. Claro. Y también lo que sucede es que cuando se mezcla gente de distinto nivel, podríamos decir, de posibilidad, de habilidad, se retroalimenta, ¿no? El que siempre hay como un trabajo en equipo en ese sentido. Tenemos arreglos diferentes para uno o para otros o para unos u otros o a veces no. Hay un cruce interesante que sucede cuando viene alguien que por ahí toca más y no se nota. Claro. No se nota en la cuerda. La cuerda va junta y eso está bueno. Bueno, y el grupo de Teatro Catalinas aparte ofrece talleres, ¿no? Sí, ofrecemos talleres. Es como la forma de acercar a la gente a que participe de los espectáculos. Hay distintos tipos de talleres. Hay talleres de niños, hay talleres de teatro para adultos, para adolescentes. En un momento hubo circo, en este año no hay circo, pero suele haber circo. Y música, que es donde entramos nosotros con la orquesta. Y entonces hay taller de música de distintos instrumentos. Hay bajo percusión, guitarra, saxofón, trompeta, acordeón, bandoneón. Piano. Piano, canto. Y es una forma de que haya una especie de semillero de músicos dentro del grupo de Teatro Catalinas Sur. Más allá de que el taller se desarrolla con instrumentos, o sea, vos venís a aprender guitarra, hay un espacio común en donde se da teatro, juegos rítmicos y ensamble como si fuese una orquesta. Entonces, todos los talleres de distintos instrumentos se unen, en una orquesta de 110 personas a veces, a tocar un tema en común. Después se ve en la muestra de fin de año cómo trabajan todos juntos. Y a medida de que los alumnos empiezan a crecer dentro de los talleres, empiezan a participar de los espectáculos dentro del grupo. O sea, el fulgor, venimos muy lejos, o lo que esté en ese momento necesitando músicos. ¿Son talleres gratuitos o...? Son talleres gratuitos. Hay un bono que es una especie de bono comunitario, pero no es obligatorio. O sea, el que no tiene para pagar el bono, no se paga. Pero son gratuitos y no hace falta tener el instrumento. El grupo tiene sus propios instrumentos para prestar en caso de que no tengan, por ejemplo, en bandoneón. Uno no arranca comprándose un bandoneón porque es improbable. Entonces, prestamos los dos que tenemos nosotros a disposición. Bueno, entonces, repetimos. Van a estar todos los viernes hasta el 14 de julio en Teatro Catalinas. ¿Qué la dirección es? Benito Pérez Galdós 93. Esto es en La Boca. Y estamos todos los viernes hasta el 14 de julio a las 22 horas. Se puede reservar por teléfono y por alternativateatral.com.ar se pueden comprar las entradas online. ¿Espectáculo para todas las edades? Para todas las edades. Sí, porque hay niños, hay gente grande. Es más, la última función fue un niño que toca en una orquesta juvenil, que toca el bombardino del trombón y quiere entrar a la orquesta. Así que veremos cómo hacemos. Otra cosa importante, tenemos cantina. Tenemos cantina en la puerta. Claro, se puede comer. Eso es tradición del teatro comunitario. La parrilla y la cantina en la entrada. Mucha gente llama por teléfono para sacar alguna entrada y dice, siguen teniendo la cantina, siguen haciendo Cholpan. Seguimos haciendo porque es fundamental, si no, no abre el teatro. Bueno, Gonzalo, María, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarme. Gracias.